Música Demonios son en su mayoría, colores vivos resaltan en cada Judas que artesanos mexiquenses de la Ciudad de México y hasta Querétaro elaboraron para la tradicional quema. De hasta 4 metros de altura, más de 130 piezas inundan el Museo Luis Nishizawa de la capital mexiquense. Esta es la edición número 25 del concurso de Judas. Piezas de papel y carrizo con temáticas como el sismo, el proceso electoral, entre otras, figuran en este espacio. Son varias temáticas, pero bueno, por supuesto los diablos comunes que son de cada año, pero bueno, puedo decirte los sismos, por ejemplo, que han estado sucumbiendo a nuestro territorio, por ejemplo, o lo que son las cuestiones políticas o las elecciones, también son temas referentes en este año. Judas, que para la creencia católica es quien traicionó a Jesús y que representa el mal, debe arder en llamas el sábado de gloria, según la tradición. Lo que queremos que se vaya, lo que no nos gusta, el mal, la traición y demás, es lo que se quema. Para los que acuden a admirar estas piezas, sorprendente es como califican este trabajo artesanal. El rojo predomina en la mayoría y todo me gustó, la verdad me sorprendió el trabajo y el espíritu de mantener la tradición y se siente, aparte es como un diálogo no tanto de describir, sino de sentir y pararte frente a ellos. 30 Judas solo serán los que el próximo 31 de marzo ardan en la Plaza de los Mártires de la ciudad de Toluca. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Lely Rodríguez, Antena 125. Lely Rodríguez, Antena 125.